A estos últimos ataques y que les contaba recién en Kan Yunis, sobre todo esta ciudad de la Franja de Gaza, confirmaron que hay posibilidad de una nueva tregua. Esto lo confirmó Qatar, como mediador, confirma que hay una nueva posibilidad de tregua, hay negociaciones serias, dijo Qatar, entre Israel y el grupo Hamas, justamente para alcanzar una nueva tregua, pero advirtió a Qatar que hay trabas como el rechazo del gobierno israelí a la solución de dos estados. No puedo dar detalles por ahora, dijeron desde Qatar, pero estamos involucrados en negociaciones serias entre las dos partes y eso nos hace optimistas. Así lo dijo en rueda de prensa el portavoz de Exteriores, qatarí, Mahed al-Ansari, quien lamentó que hay varios obstáculos que aún afectan a estas negociaciones. Entre esos obstáculos enumeró el rechazo del gobierno israelí encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu a la creación de un Estado palestino independiente y a los llamamientos al desplazamiento de los habitantes de Gaza fuera del enclave palestino. Asimismo indicó que hay una falta de confianza entre Israel y Hamas tras el asesinato del número dos de la oficina política del movimiento islamista Salet al-Alouri a principios de enero en Beirut, mientras que indicó que los contactos se cortaron con el liderazgo del grupo palestino en Gaza durante algún tiempo.